Un B7, la verdad es que hace, al estar evolucionado, con Traya ya es pecado. 7 hace como el cuarto, ¿no? Que sirve de cuarto, entre comillas. Pasa que tiene que estar cargado. El B7 lo que tiene es que no tiene asalto, pero bueno, que le proporciona un buffo a todos de más dos, que es la evolución. Sí, yo no lo estoy viendo mucho, pero sí, tiene sentido en plan, te rogo una... No tiene asalto, pero si da un más dos, más dos, más dos, a tres bichos, ya es un 6, ya es asalto, entre comillas. Sí, básicamente. O incluso lo he llevado a ver para que cuando él evoluciona, se carga al guardián más gordo que hay delante de él, cargando a los ginos. Claro, sí. Al fin y al cabo sigue siendo un bicho que puede estamparse. Sí. Mira, aquí tenemos un D-Dimensional. Tenemos a... Mira, tú. A Deng. Bueno, Deng, yo creo que es bastante aficionado a D-Dimensional, porque creo que todas las veces que lo hemos visto, llevaba D-Dimensional de algún tipo. Y bueno, es el mazo de Hacefactos, OTK. Me gusta la lista. Se puede jugar incluso siempre. Es un solete, siempre se va a D-D de mierda. Lo odio. Pero aquí está siempre, cabrón. Y D-D de mierda. El anti-Sai. Pero fíjate, lleva varias cartas con una copia solo. Fíjate, lleva la dorada que Alobuznar pone los artefactos estos que son diferentes. Tiene también al del taladro. Tiene el hechizo de coste cero. Sí. Los por unos que lleva me gustan. Son esos toquecitos... A ver, Blink se lleva por una razón que tiene nombre de pechido. A la asesina. Ya. Si no, no puedes matarla. Literalmente, las otras no lo pueden hacer. Las otras no lo pueden hacer. Es verdad, tío. Y mira, se va a enfrentar a alguien que va con mazo de feres, full agro, pegar a cara y... Y no quedarte sin recursos. ¿Alguien me hace gracia de este tipo? Este tipo me hace gracia el Nick. ¿Por qué? Parece como mi viejo Nick reordenado. El anterior era Saitam 12. Y este es el statis 13. Es mi primo, boludo. Alguien que pensó... Alguien que se hizo el Nick como Saitam 12. ¿Vosotros qué pensáis de la carta nueva incorporación que tiene la negromancia 6 en este mazo? ¿La qué? La carta que tiene negromancia 6 en este mazo. ¿Coste 1? Sí, que revive el asalto y es más daño. Y falta el coste 1. Ahí está. Que se ve como goblin, además. Uno, faltan coste 1, dos... Bueno, la última. Hace algo, ¿no? Lo que no lo crees porque, a ver... Te comes 6, que es un montón, y necroimpulso es una carta. Así que... Lo quiere si no tiene necroimpulso y puede ganar. Sí, para matar lo usa. Y desesperado, digamos. Sí, para rematar la partida. Lo tiene. Uy, mira. En vez de necroimpulso te sale esto. Al final sigue siendo por 1, 3 daños. Bueno, vamos a ver la primera partida. Y... ¡Uh! Mirror de dragones. Vale, va segundo den. Den, eso puede ser bueno o muy malo, dependiendo de cómo era la cosa. Normalmente... Muy, pero muy fan del Fénix. Muy fan del Fénix. Y muy fan de rampear, veo. Y bueno, fue a Fénix. Madre mía. Por si no tenía rampeo, señor Den, aquí los tiene. Fan de rampear, se le ve. Se le ve que está de cuadrado. Le faltaba la skin en el rampeo de coser 2 de giro. Sí, sí, eso también. Otro rampeo más, venga. Tiene 4 rampeos en la mano. Puede jugar a Gandagoza cuando es muy rápido. Pero es que va a rampear más todavía. Porque si se roba otro bicho... Vale, Gandagoza comido para el dragón. Hay que tener en cuenta que él tiene que rampear y tiene que buscarse al Fénix. Sin Fénix este mazo, pues como que no tira tan bien. Lo que dices es... ¿Ratia? ¿Ratia 10%? O doble caballo. No, Racia, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que es Racia. Yo creo que es Racia. Rastina me gusta más. A ver, esto quieras que no son 5 de daño en la mesa. En dos cuerpos. Cuando el rival tiene solo 4 ataques. Mira cómo rampea ahí. Mira cómo rampea. Toma ya. Mira cómo rampea. Rampea, Dink. Vale. Otro rampeo más como el dragón. Ya tiene 6. A lo tonto puede tirar doble Curset y le mata a los bichos. Le mata a los bichos, a lo tonto. Y todavía el otro no tiene turno de Evo, ¿sabes? Sí, pero bueno. Ya está comiéndose daño, ¿eh? Sí. Sí. A ver, si le pone... A ver qué hace. Que se está comiendo una burra de daño. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. La Frenia estaría bien. Ese buffo no me gusta. Uh, Tiamat. Le han dado a Tiamat. A él. Tiamat es muy bueno. Tiamat, además, ahora mismo es brutal. Tiamat, lo Curset. Hombre, primero va Tiamat. Le vas a quitar dos ataques a Serrastina. Oh, le ha salido bien. Le ha salido muy bien. Esto es partida. No voy a decir que es partida, pero esto duele, ¿eh? Depende de los robos, porque si ahora robas pura mierda y bueno. Sí, sí. Pero... Sobre todo porque el otro tiene yerba. Yerba hace que si no juegue nada al dragón de enfrente le te va a hacer daño igual. Así que... Se me está buffeando. O sea, voy un poco por detrás vuestra ahora mismo. Tiene doble Tiamat, donde estoy yo. Y acaba de jugar a Gilba. Y se sigue buffeando. Y tú ves mejor porque puedo tirar para atrás cuando quieras. Sí, yo he hecho eso. Vale, pues tiras para atrás, por favor. Vale, ahí está la señorita Fénix. Por fin. Le llega un pelín tarde. Igual no es lo que quiere ver ahora. No es lo que quiere ver. Creo que prefería encontrar robo antes que esto. Bueno, por lo menos te cura un poquito, ¿no? Es que no creo que la voy a usar para curarse. No, sí tiene que pegar. Dos de vidas más que matar este... Es que se mata a muera, ¿eh? No, pero es que te vas a comer cinco del turno que viene. Así que ya lo obligas a gastar recursos. Eso es cierto. Eso es cierto. Es que lo obligas a gastar recursos. Es verdad. Es que es verdad, tío. Era planteable, ¿eh? No matarla. No, de hecho... Y el otro no hace nada. Claro. El otro no debería hacer nada. A ver, que se roba. Esto es importantísimo. ¡Uh! Buenísimo. Eso. Un robo. Y... Acá tiene que pasar. La otra. ¡Oh! Y el dragón gordito. A ver, que se roba. El dragón calabaza. Brutal. Y tiene... Y tiene... Y tiene también al ángel. ¡Uh! Qué bueno ha sido esto, ¿no? Lucifer es buenísimo. Lucifer, tío. Lucifer es buenísimo. Porque ¿cómo se lo quita de encima? No puede, ¿no? Lucifer es una bestia. No se lo puede quitar de encima más que con un mundo. Y no tiene la vida como para matarlo con un mundo. No lo puede matar. ¡Oh! ¿Qué puede hacerle Triple Tiamat? Triple Tiamat. No este turno. No este turno porque no puede este turno. Pero... ¿Qué tiene Triple Tiamat para... No lo mata, pero... Aún así, si hace eso, yo creo que ya... Eh... Con que se cura un poquito más ya está... Voy a comer, chicos. Sabiendo. Venga, hasta luego. Muy bien. A ver... Puede ser Tiamat, caballo, Tiamat... Y ya está. O Triple Tiamat, caballo. O Triple Tiamat. O Triple Tiamat. No, Triple no puede. Las dos de la derecha cuestan cuatro. Puede ser dos. Puede ser dos. Tiene ocho, ocho. Solo tiene reducida a una. Pues entonces, lo que tú dices con el caballito. Dos Tiamat las veo para poder bajarle la potencia a ese Lucifer, que es una bestia ahora mismo. Sí, que no te pegue tanto, que te pegue de cuatro. Entonces, yo haría Tiamat, Tiamat, caballo, en vista a que te salga algo que pueda aprovechar la moto. Porque ahora mismo a la moto no le va a sacar partido. Sí, sí, poner el caballo por lo último. Me gusta más. Puede ser doble Tiamat de cuatro también, si quieres. Además, es más, si hubiera jugado el caballo ahora mismo, se te haría letal. Se te haría letal porque tendría... La moto tiene un punto de evolución. Si tiene un Gandagoza, mata. Siempre y cuando tenga un objetivo contra el que hay choker. Buah, hechizo dual, esto limpia. Y a la vez que roba, pues se roba más curación. Mundo. Esta curación. Ya directamente que no pierda. Y se ha robado los otros dos mundos. Pues ya sí que no pierda. Buah, y Bajamund de coste cinco. Ay, Dios. Ay, Dios. Y se Bajamund lo que va a pegar. No tiene ni nombre. Ala. Entero de vida, tío. Lo que se cura es el Feni, eh. Mira. Una razia. No está mal. A ver. Ya da igual. Ya da igual. Tiene que estamparla. El problema es que esa no se la muere. Oh, se va a exiliar. Si la juega Rastina se la exilia. Porque tiene el dragón cargado. El de coste diez. Sí. Sí, sí. Y si no carga al otro en un momento. Tiene el de coste cinco para darle a comer también si no quiere usar la diez. Está gastando los últimos recursos. Ya no tiene mano. No tiene robo posible. Está perdido. Está perdidísimo. Puedo tirar el de a diez, eh. Puedo tirar el de a diez. Tampoco. Puedo tirar el de a diez y ya está. Si es que no tiene mano. Tira el de a diez y ya se rinde. No tiene ni que darle a comer a los dos si no quiere. Pero vamos, que puede tirar el de cinco comiendo. Sí. A ver. No, es que puede ir también Gandagoza. O sea, puede tirar el de cinco y Gandagoza. Gandagoza va a mover la tal. Oh. La pica de nueve. Piensa que también tienes que matar a sus propios bichos. Le pega a tus bichos también. Nah, exilia todo y ya está. Y a la cara. Ya el siguiente turno podrá hacer Gandagoza más lo otro. Porque le va a tener que jugar algo. Tiene un 8-8 delante. Y ya no tiene Tiamat. A ver, ¿dónde va a zarpazo este? Está bien esto porque es que... Ah, se rinde. Se rinde. Sabe que no puede hacer nada. Como mucho podría responder. Matando a un bicho. Con un 33% de posibilidades para que matara al bicho gordo. Nada, estaba perdida. Bueno. Den ha tenido una partida muy divertida para él. Está pudiendo jugar su mazo del Fénix bastante contundente. A ver en la primera partida. Sí, sí, sí. Se cura muchísimo ese mazo, es verdad. El del Fénix la verdad es que se cura una barbaridad. Se cura mucho. ¡Uh! Vale. La carta más importante que tienes que robar en el mazo dimensional es esa carta de coste 1. Es lo más importante. Y el barquito también es buenísimo. Sí, porque también te ha dado otro cambio paradigma. Ahí tiene tres cambios paradigmas. Realmente. Y el Statis tiene dos rompeos. Mira, y otra que le da cambio paradigma. ¡Wow! Perfecto. Sí. Es más, el siguiente turno puede hacer uno de esos y la tía. O... Ahí está. Eso mejor. Un cambio paradigma. Eso mejor. Es que es una burrala, tío. Una rastina. Barquito. Barco. Esa rastina va a crecer, pero bueno, no puedes remediarlo. Ya tendrás los cambios paradigmas si es que necesitas curarte para poder curarte. Vale. Caballito. Rampeo. Pero rampeo con el zarpazo, no con la otra. La otra, la si la juega es... Puedo rampear con el caballo si quieres, o rampear para luego tener siete papel y pegar con rey en la cara. Me gusta más. Yo es que plantearía eso de rampeo con el zarpazo y dejo el caballo puesto. Y así... Dejo el caballo puesto para que rey y luego pegue más. Rey y se sube a él y juegas otro caballo, por ejemplo. Y evolucionas la mesa. Sí, o lo que te enteres. Si te enteras con rey, por ejemplo. Muy bueno. Lo que le falla ahora mismo a Deng es que no tiene artefactos para poder chocarlos. Le vendría de perlas ahora mismo tener algún tipo de artefacto. El hechizo de coste 4... Bueno, tiene la coste 2 que invocar. Sí, la necesita ahora mismo. Cambio paradigmas no le van a faltar, ¿eh? Vale, esta le pone el artefacto que tiene en vestida. Importantísimo. 4 de daño... No es un gran problema, 4. No. Para lo que pueda llegar azar... Sí, sí, a ver. Rastina es una maldita bestia. Doble reggae lo que yo te he dicho que le puede entrar. Tía, pues doble reggae... Uff, doble reggae es una bestia también, porque son 6 con una y 5 con otra. Pero no, aquí... Jorge Caballo. Y aparte el caballo ese viene con moto, que es mejor para la siguiente reggae. Sí, sí. Limpia la mesa, ha hecho 2 puntos de daño a la cara también, no nos olvidemos. Y le queda un 7-7 y un 2-2 con una moto al lado. No es una tontería. Ya le obliga a ser un poco más reactivo a Ben ahora mismo. Más, si quiere limpiar con el artefacto, tiene que ser con el de golpe de la etapa, no puede hacerlo con el de curarse. Y aún son muy caros. Uff. 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 Está en problemas. Tiene que limpiar con un artefacto, tío. Mh. Se le queda vivo con uno de vida. Al menos. Jajajaja. Algo. Creo que es lo mejor, ¿eh? Y el siguiente turno vas con espinario o algo, porque si no... A ver, también podría plantearse... A ver, es que si evoluciona espinario no... Es que la única forma de limpiar que tiene es con el artefacto de golpe de la etapa. Y justito, además, por costes. Es que está forzado. No es que diga, no, es que puede... No, es que... A ver, a estas alturas, con los cambios para el animal que tiene en la mano, le necesitas romper algún tipo de artefacto también. O sea, quieras que no, esto lo tiene que hacer. Sí, podría hacer el cambios a los dos. Quizá era mejor. Sí, sí, sí. Uff. Bueno, esto tampoco es malo, ¿eh? Lo más... Madre mía, la mano. Pues yo aquí jugaría a las dos. Juego a las dos, evoluciono a la que... La más pequeña, estampo el 2-2 contra este y a la cara con todo. Y es una aberración de daño. Que una vez ha montado una moto. Y le dejas a una de ellas, a la más grande, le dejas a ti a mad puesta. Para que el siguiente turno, encima, venga con bufo. Es que puede ser letal, automáticamente. Sí. Sí, doble regui. Pega con las dos en la cara. Una bestialidad de daño. Y deja a ti a mad puesta. Ahí está, bufa la... Esto, si evoluciona a la más grande, es porque va a jugar a ti a mad. Sí, además que no puede... Creo que no puede matar la... Lo único que puede hacer... A ver, no se queda mal, se cura y deja el guardia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, ahora tira a espinaria. Se cura con la tras 4, la tras 3 y deja el 4-6. Espinaria no... Lo bueno que tiene el real, Den, es que el dragón no tiene mano. Es su única baza. O sea, si te lo decava a gandagosa y tal, pues sí, que gana. Pues ya está. Así todo es muy fácil. Mira, a Aiden solo le queda aplaudir. Pues ya está, tío, aplaudes, tío. Pues aplaudes, tío. Si se te decava a gandagosa tu rival, pues aplaudes, tío. Además es que era la única cosa. No, no, no. Podía todecarse un zarpazo y que se veía bien. Para ganar este turno, creo que sí. A ver, podía ser... Mundo. Podía ser... Reggie hacía uno menos, ¿no? Pues sí, con Reggie no lo mataba. Sí, entonces era... Gandagosa era lo único. Pues qué burrada. Vale, va primero Den. Eso puede ser beneficioso. Está haciendo esa forestal. Ah, la mano no me gusta. Bueno, puede jugar a Espinaria por coste 1. Sí. La mano de losa está ahí, ¿eh? La mano de losa es fuertecita. Sí, tiene curva, además. Vale, tiene el amuleto. Pues aquí... Yo creo que sería Espinaria. Ahí está. Jueves el amuleto. Que si te lo matan el rival, es un robo gratis. Y en turno 2, pues puedes jugar el hechizo y jugarte el analítico. Para profundizar más todavía. Turno va ahí el analítico, turno trae el barco. Turno 4 algo. Y al 6 posiblemente juega el amuleto. A menos que lo creas jugar al 5, pero lo dudo que pueda. Porque el otro tendrá presión y tal. Lo único que le va a poder contestar al analítico con el 1-1. No creo que le deje vivo al 2-1. Antes de que tenga un cambio de paradigma. Ah, pues sí. Se lo deja vivo. Está más centrado en su mecánica. Vale. Pues esto te va a salir un poco raro, compañero. Ahí. Toda la cara. Al fin y al cabo, tú no tienes curaciones. Hay que aprovecharse cuando el rival no tiene curaciones. Esa carga de coste 1 por lo menos le permite jugar. Lo que ha hecho ahora mismo es muy centrado en su mecánica, statis. Pero se está comiendo daño. Una forma bastante estúpida, en verdad. Buah, ahí tiene esa tía para el siguiente turno. Es más, es muy importante ahora mismo. Que solo tiene un cambio de paradigma. No, se la va a guardar. Se la va a guardar para intentar... ¿Para hacer el turno con ella? Para intentar ganar con ella después de haber jugado el amuleto. Otra bajamut, ¿en serio? Ah, no, ¿la va a jugar ahora? Contaza ha perdido una carga de cambio de paradigma. Sí, a ver, lo ha hecho porque necesitaba robar. O al menos se ha visto él con necesidad de robar. Sí, por eso primero... Porque quizás si le hubiese entrado algo bueno, no lo hubiera jugado. No, no, no lo hubiera hecho ni de coña. Es que como no le ha entrado nada... Básicamente tiene dos amuletos y la amuleta. Buah, pues esta subcuna ya pica, ¿eh? Pica mucho. Pega con esto... Serían dos amuletos distintos. Y el otro bofeis. Y el otro bofeis. Son mucho daño, ya, ¿eh? Y que lleva dos amuletos diferentes. Son día a la cara, ¿eh? Día a la cara. Este turno. Uf, qué burrada. Sí, aquí nadie se va a poner a tradear voluntariamente. Bueno, Dain sí. Se ha tradeado ahora. Lo malo... Menos más, menos más, menos más. ¿Sabes lo problemático? Que esto le va a obligar a tirar a Gajabut. Sí, sí. Bueno, de todas formas, solo quieres guardarte uno. El segundo va a muy como que te sobra, ¿no? Así que por lo menos... ¡Oh, ha tradeado! ¡Ha tradeado! ¡Wow! Bueno, mejor todavía. Mejor para Dain. Mejor todavía que haya tradeado. Mucho mejor para Dain. Sí, sí. Se ha ahorrado cuatro de daño. Sí. Una cosa a favor de Dain es que Statis no tiene aún a loxas. Entonces, está jugando todo menos a loxas. Y tampoco tiene al pasto. O sea... Y no ha tenido una serie especialmente explosiva, ¿sabes? No le está... Haciendo demasiado a alguien. Mira, está evolucionando al bar mit al aire. Para poder jugar más cosas. Sí, hay entre las loxas. Hay siendo Sagitarios. Y la era Bounsar siendo Sagitarios para buscar a loxas. Y se me está bufereando. Y vuelvo a jugar Sagitario. Y vuelvo a jugar Sagitario que se ha devuelto para seguir robando. Se me está bufereando. Dios. Es que no se buferea una vez. Se buferea como... Cada segundo... Tres segundos bufereándose. Y dale. Vale, otro seno. Y está buscando desesperadamente. Vale. Estoy en el turno 6. Está empezando el turno 6. Turno 6 de D, ¿no? Sí. Está empezando justo ahora. Aún no ha jugado ninguna carta. Vale, más o menos estoy aquí. Bueno, seguramente va a jugar Spinaria. Secafo. Ya actualizaré. Ya actualizaré cuando termine esta partida. Si actualizo ahora, a lo mejor nos saltamos 5 turnos. No estamos nosotros más o menos adaptando que en YouTube, como podéis para otra y adelante. Vale. Esto está bastante bien. Se ha recuperado casi toda la vida. Es un turno, ¿eh? No. No. Top deck. Top deck de Loxas. Esto puede cambiar mucho las cosas. Además, en turno 6. Que tiene 6 manas disponibles. Esto es brutal. Sí. Y tiene el Sagitario para devolvérselo. Tiene otro caballo. Puede hacer... Va para hacer todo. El turno lo va a hacer... Lo único que tiene ahora mismo de salvación Deng es que no tiene Shami Shama. Sin Shami Shama, esto pierde un montón de potencia. Pero es una burrada de potencia. Bueno, pero ahora ha robado dos cartas. Lo mismo se la encuentra, ¿eh? No es tan difícil. Pues no. No se la ha robado. Y tiene que usarlo para trallar. A ver. Ya está 13 de vida. No tienes curaciones en este mazo. Eso pica. Parece que no, pero pica. Vale. Juega otro Wander más desde la mano. Que es una bestia también. Es un 5-5. Tampoco ha hecho un turno. Como que diga buff. ¿Sabes? No, ha sido bastante precario. Porque no tiene Shami Shama. Ni más bounce. Ha sido un turno... Ha usado un bounce para buscarse a Loxas. Recuerda. Yo creo que... Está retrasando lo inevitable. Viendo turnos como este, yo creo que gana bien. Sí, es que fíjate. El turno lo ha terminado haciendo daño a la cabeza. Por parte de Dain. Buah, qué bueno ahora. Le puede hacer cositas. A ver. Ahora ya puede jugar al amuleto incluso. No, no se fíjate. No, no. Va a ir a cargar más los cambios de paradigma que tiene ahora mismo. También puede simplemente limpiarle y... Ah. Sí, sí. Va a limpiar. Tiene carta. Va a limpiar. Ahora mismo. Porque tiene... Esta le va a poner capacidad de limpiar a ese Loxas. Y ya has visto lo que le ha costado encontrar a Loxas. Por lo tanto, sabe que no tiene otro. Y tiene cuatro cartas en mano. De las cuales una se la acaba de robar ahora. O sea que... Y dos, sabes que son fobos fatuos. Solo tiene una carta conocida de antes de esta estrategia que ha hecho el turno. Si juegas en su turno, gana la pardilla. A ver. Supongo que se descartará el místico. No, se descarta el de... Oh, vale. Otro cambio de paradigma que puede salir de ahí. Vale, perfecto. Y... Yo que jugaría... A ver, puede ser el de curarte. El de curarte. Y aquí ya limpia y te cura y te quedas mucho mejor. Ahí está con el coste. Bueno, también podría ir al asalto. Al fin y al cabo limpia de todas formas. Sí, 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 sí. No tiene que curarse ahora mismo. Sí, no tiene daño. Sí, me parece mucho mejor. Sí, mucho mejor el de asalto. Es de que el rival ahora va a robar dos cartas. Pero sabéis que solo conoce una carta de antes. Un pasto y un sagitario. Uff. Sí, a 13 de vida debería estar a salvo. Incluso aunque te hiciera otro turno de loxas. Vale, el pasto este... No tiene cartas como para hacer un buen turno de loxas. El super whips. El mejor fue lofato de la historia. Bueno, otro sagitario más. Y ahora ya sí que puede jugar al amuleto, ¿eh? Otro cambio de paradigma que puede salir de ahí. Pero tiene todo lo que necesita ahora mismo. Vale que va a robar si juega al amuleto, pero... Tiene un cambio de paradigma de coste 7. Sí, tiene un cambio de paradigma. Puedo usar el de guardia si quiere que pega de 4 y limpia. Sí, a ver, del de guardia lo tiene que jugar. El de guardia lo tiene que jugar porque te roba. El más deficiente para limpiar. Ese es el más fuerte, así per se, en cuestión de defensa. Incluso lo puedes dejar como defensivo al finalizar el turno. Matar 4-4 y sobrevive. Aquí, por ejemplo, podrías jugar el hechizo ese para tener el analítico. ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, Dios! ¡Qué bueno! Pues toca a mí a todo. Que tenga el hechizo, eso lo cambia a todo. Y le ha tocado el que tiene asalto entre ellos. Pues ya va a lote acá, ¿no? Yo creo que ya va a lote acá. Sí, sí. Estos dos para tratear contra el guardián. Bueno, no sé si le mata este turno, pero bueno, la partida está ganada. ¡Oh, otra vez el hechizo ese! Vale, daño a la cara. Daño a la cara. No, le va a matar este turno, pero que va a quedar igual. Es que se está curando entero, o sea... Y si limpias estas dos pisos se cura. Ah, ya está. Creo que ni con... Aunque se hubiese robado los extras, daba igual. Tiene tan poquitas cartas. A ver. Tendría que jugar ahora mismo caballo, caballero... Sí, caballo, caballero. Está horrible la partida para status. Es que hagas lo que hagas este turno, tu rival va a quedar con más vida. Y tiene el amuleto, o sea, al final él te va a matar. Al final va a sacarse los cambios paradigmas de algún lado y te va a matar. No, sabes que tiene un cambio paradigma y que va a generar otro con el bicho que tiene en la mesa. Y ya estamos en turnos en los que te puedes jugar el arca. O sea, el barco este que pone bichos... Ah, directamente eso. Que eso también está muy fuerte. Ah, y el barco es letal directamente, son ocho la cara. Sí, son dos bichos con asalto, no nos olvidemos, que es muy bestia. Vale, ahí está un cambio de paradigma. No, si limpia es limpia, pero... Mira, Alberta, un poquito tarde. Pues... Y juega el caballo por jugar... Solo tiene que llegar a cinco. Ya está. Pues aquí viene el arca. Un doble arca. Era letal de todas formas, con un solo hechizo, mapagamut era la... Es decir, con un solo bicho, mapagamut era la dos. O sea, son cinco. Pues ya está. El doble es mapagamut. Letalísimo, sobradísimo. Entonces, ahí está. Estatis no ha tenido para nada las mejores de sus partidas, ¿eh? Pero nada. O sea... Ha jugado con Loxas, pero... Que todo el tiempo estaba respondiendo a lo que le estaban haciendo. Vale que es un mazo muy agresivo de mesa. El mazo de este dimensional. Pero... Es que no ha podido hacer nada. Es como si lo hubieran rampeado delante. Y no lo han hecho. Ha tenido falta de recursos. Ha gastado muchos robos para buscar a Loxas. El turno de su cuna tenía que haberlo utilizado el otro también para pegar a la cabeza. No para tradear. Ha habido un montón de factores en esta partida que le han perjudicado. No para tradear. No para tradear. No para tradear. No para tradear. No para tradear.